Primera fusión de boxeo de Leo Santa Cruz bajo el nombre de Last Round Promotions este próximo 6 de febrero. José, ¿cómo te sientes en saber que eres parte de este evento inaugural? Me siento muy contento de formar parte de la primera cartelera de esta empresa. Leo y sus apoderados me dieron la oportunidad de encabezar y de participar en esta cartelera. Y la verdad me siento muy contento por la oportunidad y creo que tengo que hacer un buen papel para que me sigan dando más oportunidades. Desde tu última pelea en septiembre de 2015, el cual ganaste, ¿piensas que podrías enfrentarte a un clasificado mundial en este año 2016? Sí, estamos trabajando aquí en el gimnasio en Azteca con Miguel, con Yuca, con Alfredo y el papá de Gallo. Estamos trabajando para darnos una nueva oportunidad, para buscar una nueva oportunidad y encabezar las grandes carteleras como lo habíamos hecho anteriormente. Me encantaría pelear con un clasificado y volver a estar clasificado. Este año atrás estuve en el número 4 clasificado. Lamentablemente estoy fuera otra vez de las clasificaciones, pero creo que el trabajo que estamos haciendo, creo que este año otra vez nos volvemos a poner en el mapa de los clasificados. Tu compañero de gimnasio y amigo José Gallo Gómez pelea en la cartelera el 6 de febrero también. ¿Cómo viste su pelea en el State Pocente este pasado 23 de enero? Mi amigo, yo creo que es como mi hermano José Gallo Gómez. Lo miré muy bien en la pelea de la función de Aarón y de Roberto Guerrero. Es un peleador que tiene cuatro peleas, pero tiene un nivel más que un novato. Creo que va más experimentado, va muy bien. Y creo que muy pronto va a estar en la mira de las grandes peleas. Este pelea también en esta función, creo que tiene el apoyo de toda, de mucha gente, de su familia, más que nada de la empresa. Y creo que es un buen muchacho. Uno de los boxeadores con el cual tú peleaste es Oscar Valdés. Se enfrenta a Evgeni Gradovic este próximo 12 de abril. ¿Cómo ves tú esa pelea? Oscar es un gran peleador, tiene mucha experiencia, fue peleador olímpico. Es un gran peleador, un muchacho muy dedicado. Y pues, el ruso mexicano es un peleador muy fuerte. Lo he mirado pelear, lo he mirado pelear contra un amigo mío que se llama Frankie Leal, en paz descanse. Es un gran peleador, creo que va a ser una gran prueba. Creo que para Valdés, porque el ruso mexicano ya está calado, pero yo creo que Valdés. Estoy con Valdés porque es mexicano. ¿Piensas que pueda ser parte de una cartelera en Las Vegas este año, José? Me gustaría formar parte otra vez de una gran cartelera y pelear en Las Vegas de nuevo. Lamentablemente peleamos en Las Vegas y no fue el resultado que queríamos. Perdimos, había peleado dos veces allá. Pero creo que si se me da la oportunidad, yo creo que esta vez tenemos que salir a ganar. Con tanto talento en acción este sábado, Flavio Rodríguez, Rubén Martínez, José Gómez, tú mismo. ¿Dirías tú que este evento está casi agotado? Es una gran cartelera. Creo que la empresa esta tiene grandes proyectos para los peleadores que tiene. Tiene mucho talento, muchos peleadores como es Flavio, como es Iván, como es el Colombia, el Pesadilla, el Gallo. Este, estoy yo también en la empresa, acabo recientemente de acoplarme con ellos. Este, está dando, tiene mucho, mucho, mucho talento, mucho, mucho muchacho con, del cual tiene que salir algo de ahí. Este, y la empresa está apoyando a todos. Creo que es una gran empresa y viene a futuro grandes cosas con ella. Si sales victorioso este sábado, ¿qué tan pronto te gustaría volver a pelear? Es lo que están mirando, creo que, creo que muy pronto, depende el resultado de esta pelea, depende cómo salga. Este, muy pronto, creo que en marzo, en marzo, creo que finales de marzo, mediados de marzo, sería la otra, la otra función de la empresa. Y yo creo que a lo mejor nos van a dar la, nos van a dar la chance de volver a, de volver a entrar a la función. Muchas gracias por tu tiempo, José. Damas y caballeros, este joven guerrero, José Negro Ramírez, se ha enfrentado a los mejores de la División Pluma, de nuevo en acción, este sábado 6 de febrero, desde el Hotel Radisson, cerca del aeropuerto, en Ontario, California. Gracias, José. Gracias.